Ok mis amigos, desde los estudios de Pinedita Music con mucho cariño, somos hijos de ley esta noche y esto se llama A la Antigüita Primo Que bonita se ve, ya mi mirón que la miré y me sonrió, le gusté y me gustó Es tan como pa' mí, como pa' que vivan en mi corazón y hacerla feliz La emoción que quieran, yo le entrego todo yo sabré cuidarla de amor, quererla mismo Pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita Tienes tantas besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, para tirar y para arriba Pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita Usted en Asunción, es un privilegio Dime del honor, yo voy a quererla bonita Pero a la Antigüita Y se va Y se va Tu cuestión que quieras, yo le entrego todo Tu sabré cuidarla de amor, quererla mismo Pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita Tienes tantas besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, para tirar y para arriba Pero a la Antigüita, a la Antigüita Usted en Asunción, es un privilegio Dime del honor, yo voy a quererla bonita Pero a la Antigüita Usted en Asunción, es un privilegio